Bueno, contanos. Bueno, mi nombre es Dalila, soy mamá soltera, tengo 20 años. Estoy en el asentamiento La Alameda, hace muchos años, viviendo con mi mamá. Hace 17 años, 18, que está el asentamiento. Y desde que tengo noción, este lugar está abandonado, con basura y escombro. Y desde que llegamos acá hace un mes, estamos limpiando. Y yo, personalmente, yo ya vivo acá, me acomodé, me hice mi casita. Y tengo estudios, tengo nivel primario, nivel secundario. Y con 20 años no es fácil conseguir trabajo, no tengo las posibilidades. Y estoy remándola con mi hijo, estoy viviendo por un terreno, un lugar donde poder vivir. La verdad no se me hace fácil alquilar, no se me hace fácil tampoco conseguir trabajo, incluso con estudios. Y hoy en día no es nada fácil. Le pedimos de corazón a la jueza que tome la decisión de dejarnos y la decisión correcta de darle las tierras a las personas que la habitan, que la viven. Que de verdad hay necesidad. Que se ponga una mano en el corazón y piense verdaderamente en los niños, en las mamás solteras, en las mamás embarazadas, incluso hasta en los abuelos. ¿Hay abuelos? Sí, también hay gente mayor. Con lo cual revela que hay gente que hace años que no tiene solucionado el problema habitacional. Claro, exactamente. Contanos un poco de tu familia, estás con tu nene, me decías. Sí, tengo a mi nene de 5 años viviendo conmigo. Y nada, vivimos los dos solitos. Ajá. ¿Estabas estudiando antes de que arrancara todo esto o qué estabas haciendo? Terminé de estudiar hace 2 años, en el 2018 me decé. Y este año quería empezar la universidad, la verdad no se me hizo nada fácil porque no tengo los recursos para hacerlo. Y también no tengo para pagar una ñera, exactamente. Claro. Así que no puedo seguir estudiando. Para la gente que tiene la idea equivocada de que estos están de vacaciones, que no quieren trabajar, que quieren que les den todo gratis, que están usurpando, que están robando. ¿Cómo es un día a día? ¿Cómo arrancás a la mañana? ¿Qué hacen? La verdad no es tan fácil. Ahora estamos tranquilos, la verdad, pero los primeros días fue de mucha angustia, dormir con el corazón en la mano, esperar la represión de la policía. La verdad no se vive tranquilo acá. No es tan fácil venir y tomar unas tierras y establecerse acá en este lugar. No es tan fácil. No es como dice la gente, que queremos robar y queremos todo gratis y que acá son todos vagos y que nadie trabaja, nadie estudia. No es así. Acá hay personas que trabajan, tienen un trabajo digno. Incluso con un trabajo digno no pueden pagar un alquiler ni unas tierras. ¿Cómo haces con la falta de agua y el nene? Nosotros nos rebuscamos, pusimos una manguera con agua allá, buscamos la conexión y ya tenemos agua. Pero mientras tanto estaba yendo a buscar al asentamiento de la Alameda, donde mi mamá. ¿A otro asentamiento que tampoco está urbanizado? Sí, que tampoco está urbanizado, exactamente. Este se llama 21 de septiembre. Sí, y habían tomado en otro lugar, más adelante. Los sacaron y el fiscal le dijo que se metan acá, que esto era fiscal, era municipal. Acá hay un montón de familias también. Acá es una planta, muchos niños, muchas niñas. Acá es donde imputaron al nene de 4 años, al chico con autismo, a una persona que está presa, que es imposible, que venga a tomar terreno. Y imputaron a todo el mundo y el registro que usaron es el registro que vino a armar la municipalidad con Analia Mora, bueno, Viviana Pereira de Desarrollo Humano, para hacerle los ofrecimientos. Para que se vayan de acá, necesitaban hacerle una propuesta. Para hacerle la propuesta necesitaban saber la cantidad de familia y las necesidades. Ese censo lo usaron para dárselo a los fiscales, a Gustavo Herrera y a Matías Estiempio. Y con eso, gracias a los miembros, 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 a los miembros. Y quedaron imputados. Hice la jornada de lucha. Hice la jornada de lucha. Gracias por ver el video. Bueno, este es el asentamiento 21 de septiembre. Ah, si no nos agarrás todo el botella. Este es el asentamiento 21 de septiembre. Y bueno, como nosotros tomamos ese día, se ha sentado toda la familia acá. Fue un día muy especial porque, como están viendo, esto era todo un basural. Está abandonado hace más de 40 años y no sé si más todavía. Y bueno, la misma necesidad que tuvimos nosotros de estar alquilando, de estar viviendo con los padres, de no tener algo propio, hizo que nos quedemos acá. ¿Cuánta gente vino? Ese día éramos como 46 familias y después se sumaron más. Ese día entramos caminando, fue a la tarde, tipo 3 de la tarde, 15 horas. Y había tal personal policial, estaban los de desarrollo social, estaban los fiscales. Pero entramos caminando pacíficamente. Hubo, lo hicieron un cordón policial, pero bueno, no hubo lastimado ese día. Bueno, entramos. Lo que nosotros siempre pedimos es, la tierra de nosotros, no tenemos donde vivir. Realmente estamos viviendo acá, a pesar de que esto era un basural, lo tomamos como propio. Es la única forma de poder tener algo propio para nuestra familia y nuestros hijos. Hace el día miércoles, quisieron hacer un desalojo, pero tiraron, supuestamente habían arreglado una 10 familias y tiraron, vino la topadora. Una circunstancia muy fea porque apareció el grupo de cover de aquel lado. Esa es la zona de atrás, la calle Coveán. Y bueno, resulta que había aparecido con el fiscal, el fiscal Steele, y después apareció el fiscal Herrera. Entonces aparecieron con las topadoras, siendo que habían familias. Fue muy conocido porque estaba Romina con sus hijos. Fue una de las personas que con sus hijos se pusieron adelante de la máquina, protegiendo su casita, lo poco que tenían. Y realmente aparecieron familiares de nosotros, estuvimos nosotros, peleándola. No con violencia, sino tratando de ponerle el pecho acá para que no los tiren más nada, que no los saquen estos, porque es lo único que tenemos. Hubo discusiones. Ahora hay más vecinos, ¿no? ¿A los que han venido? No, porque... Digo, el asentamiento. El asentamiento. Y ahora, ¿cuántos son? Y siempre después censaron a 60 familias en total. Claro. Entonces, de las 60 familias habrán quedado 55, 56 familias más o menos. Pero querían recuperar ese lado y no, porque es todo el predio. Esto es municipal, no es privado. Es municipal. Y como están viendo, todavía quedan las secuelas de la basura. Esto era un basurero realmente. Era un basurero. Pero nosotros fuimos limpiando de a poco, nos fuimos asentando. Bueno, y acá está la familia viviendo, porque realmente se ve la necesidad. Hoy ya están haciendo el festival para visibilizar un poco. Claro, hoy se hace un festival para más los chicos, que tengan un poco de dispersión para eso, porque lo que pasó el otro día, quedaron un poco traumados. ¿Cuántos nenes hay? ¿Nenas y nenes? Y acá alrededor de 40 niños. Y tenemos chicos con descapo así. ¿No está con ninguna descensoría, nada? Sí. Bueno, está, vinieron los de derechos humanos, asociaciones. Tuvimos, gracias a Dios, bastante ayuda de las organizaciones. Así que tenemos que organizarnos también en un recurso de paro para nuestros chicos, más que nada. Para que no vuelva a pasar lo que pasó el otro día. Estamos a casi 40 grados. Estamos a casi 40 grados. Y realmente acá, en el municipio, nadie se acercó a traer un poco de agua, al menos, o al menos a un poco de alcohol en gel, por el tema de la pandemia. Nadie se acercó. Son nuevamente las organizaciones que nos están ayudando, son las que nos están ayudando realmente. Y los vecinos, los familiares, la única ayuda que tenemos. Si no, estamos a la deriva. Pero nosotros nos quedamos por la misma necesidad porque no tenemos dónde vivir. Hoy, para cerrar, ¿qué le dirías a la jueza? Y a la jueza le agradecemos porque no... ¿Qué le puedo decir? Muchas gracias porque no lo desalojó todavía. Que se pongan una mano en el corazón. Y nosotros tenemos la necesidad de un terreno. No es que, es como siempre le dije, no somos personas violentas. No, todo lo contrario. Somos familias que laburamos todos los días. Tenemos la necesidad de una vivienda porque no tenemos dónde vivir. Ya no le alcanza la plata ni para alquilar. Entonces esto lo tomamos como propio porque era fiscal. Es del municipio, está bien, pero es de nosotros también. Somos cipoleños, no somos ni extranjeros ni nada. Y no tengo nada contra eso. Pero somos argentinos y vivimos acá. Porque ustedes, díganme, yo lo que siempre pensé por ahí, a nosotros nos quieren quitar estas tierras. Pero ¿por qué hay terratenientes extranjeros que, como por ejemplo el lago escondido, ¿por qué no van ellos y lo sacan también? Porque tienen más plata. Nosotros somos pobres, sí, pero también tenemos nuestra dignidad. Solamente eso. Y para nuestros hijos queríamos algo mejor y algo propio. Nada más que eso. Gracias, eh. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias. 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 ¿Ustedes han censado, no? ¿Tienen idea más o menos cuánto? No. Exactamente no sabría decirte, pero mayoría de familia hay más de dos, dos nenes por familia. Más. Claro. Es una locura. Sí. Estamos a casi a 38, 40 grados, ¿no? ¿Ahora? Sí. Y bueno, ¿y cómo ves? ¿Cómo viene el fin de año? ¿Cómo lo ves? Y la verdad es re complicado, ya con el tema de que estando acá ya tenemos la necesidad del agua, de la luz, los calores no se aguantan y por ahí estar trayendo botellón y eso también lo tenemos un rato y se nos entibia, el tema de la luz si nos quedamos a la noche estamos con fogatas y para fin de año la verdad que muy preparada no me estoy sino que vivo el día a día porque no me veo más allá, igual estoy tratando de pasar el día a día. Claro. ¿Cómo se está portando la policía a la noche que está todo apagado? Eh, después de lo que pasó el miércoles creo fue. ¿Entendés? Sí, están más calmados, ya no entran como antes, llegaban y entraban y miraban a ver si había gente, si no había familia, ahora ya no aparecen, más que en la noche pasan por la calle que es domingo sabio y por acá atrás se pegan una vuelta. entendemos también que es su trabajo y que más que nada vienen a vigilar porque hay empresas, pero bueno, tampoco somos, del tiempo que estamos acá tampoco hemos demostrado otra cosa, más que queremos un terreno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. vamos a costar ¡Gracias! ¡Gracias!